Ahora si que te dije que me fui No vuelvo mas, no vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo, mira que no vuelvo mas, no vuelvo mas Cuando a veces recuerdo cuanto he sufrido Me da risa pensar que una vez te quise Pues sembré en tu cariño mi esperanza Para luego recoger pena y olvido Y ahora si mamita que te digo yo Que no vuelvo mas, no vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo mami que no vuelvo mas, no vuelvo mas Ya pasaron para mi todas mis penas Se perdieron, se han marchado de mi vida Y no vuelvo nunca mas a recogerlas Que yo te digo mamita no vuelvo mas No vuelvo mas, no vuelvo mas Son cosas muertas, no vuelvo mas Son cosas muertas Son cosas que son del alma Cuando de veras se quiere A ti te digo que ya te olvide Y mi corazón se muere mamita No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, no vuelvo mas Pregunto yo ahora si estamos en esta vida Para gozar y vivir Porque entonces continuar Con este eterno sufrir No vuelvo mas, no vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas Oye yo no vuelvo pero si papo Quedate Y dame melodia, dame, dame, dame Eso es un piano bro Come papo luca, come Ay Ay Esa banda, oye esto No vuelvo mas, no vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas Dos cardenias para ti Con ella quiero decir Con una cuanto te quise Y con la otra Que ya me olvide de ti No vuelvo mas No vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas Son cosas muertas Cuando pienso cuando te quise Y cuanto cual te has sufrido A mi me da risa pensar que te quise como loco Y que nunca me has querido No vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas No vuelvo mas No vuelvo mas Yo me sigo repitiendo Aunque de veras yo se negrita Que por ti me estoy muriendo Bendito mami No vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas No vuelvo mas Son cosas muertas Si son de dolor Sincero Las mías caen en silencio Porque todavía te quiero Negrona buena No vuelvo mas Son cosas muertas No vuelvo mas Son cosas muertas Te dije que me fui Roberto Roberto Chao No vuelvo mas No vuelvo mas Gracias.